hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal hoy vamos a recapitular todo lo que he explicado en los recientes 10 vídeos de mi sección traveling made cheap en estos vídeos lo que te he enseñado principalmente es a pensar antes de comprar a pensar si podemos maximizar nuestro ahorro con cada compra sobre todo en el mundo de la aviación donde por ser viajero frecuente normalmente puedes obtener ventajas adicionales a las que te da ya por sí tu ticket de avión adicionalmente hemos visto como a partir de ser miembro de un programa como iberia plus se puede expandir este universo de ahorros y recompensas a industrias de otros sectores como el sector hotelero el del alquiler de coches y un largo etcétera porque con la página y de plus store podemos obtener esos puntos llamados avios por nuestras compras en una gran variedad de tiendas siendo viajero frecuente puedes obtener descuentos inmediatos mediante la acumulación de esos puntos pero también un estatus que te dará ventajas adicionales como prioridad de listas de espera extra de puntos upgrades y un largo etcétera es una forma de viajar en la que dejas de comparar precios y empiezas a mirar qué ventajas te aporta una frente a otra porque el precio que tú estás obteniendo va a ser el precio que más rentable te es a corto medio o largo plazo según tú creas también hemos visto cómo podemos entrar en salas VIP sin tener necesariamente ese estatus gracias a aplicaciones como priority pass y también como extender estos ahorros y beneficios gracias a american express una tarjeta con la que obtendremos puntos que podremos canjear no sólo por puntos de aerolínea sino también puntos de hoteles tarjetas regalos de amazon o el corte inglés o incluso también por supuesto hay que recordar que podemos donar a ongs con estos puntos aquí querría hacer un inciso y es que verdaderamente american express fue la puerta que a mí me abrió la mente al horizonte de los grandes ahorros con american express sobre todo si eres miembro platinum puedes obtener muchísimas ventajas como esos reembolsos de hasta 400 euros en compras en el corte inglés o media mart también reembolsos en otros como del iberu y de hecho fuera de españa en reino unido por ejemplo el ahorro es aún mayor porque las ofertas son aún más comunes y ocurren más veces al año seguro que american express en españa tiene en este sentido un largo potencial también querría responder a la pregunta que algunos me habéis planteado sobre cómo es la obtención de puntos sabios con vuelin con vuelin si compras directamente el billete con ellos obtendrás dos puntos o tres puntos abios por euro gastado según compres en tarifas básicas o intermedias o la tarifa flexible más cara es diferente a lo que obtenemos con iberia british airways y otras aerolíneas porque con ellas tú obtienes algo basado en la distancia volada y no en el precio necesariamente aquí cabe destacar lo interesante de las clases y con clases no hablo de turista o business hablo de clases o q a m v l s y todas las letras del abecedario prácticamente son las clases que podemos ver en nuestro billete electrónico una vez compramos el vuelo con prácticamente cualquier aerolínea me gustaría informados de que si en esos billetes veis tarifa o estáis obteniendo el mejor precio por vuestros billetes en clase turista puesto que son las clases más económicas esto es diferente al importe que tú estés pagando a lo mejor para un vuelo la clase o te cuesta 500 euros pero está sosteniendo uno de los precios más bajos por lo que se va a vender tu vuelo si estás en clases n v s l estás en una económica intermedia es decir no estás en el rango más barato estás en el intermedio en business es mucho más sencillo tienes la y que es la business más económica que hay la r que sigue siendo una business reducida pero un poco más cara y ya esa clase de que te comentaba que es la cien por cien flexible en la business más cara producto más caro del avión entero estas clases que te digo importan a la hora de saber cuántos sabios vas a obtener en vuelos de iberia o british airways porque según la distancia volada y también esa clase que te aparezca en tu billete obtendrás más o menos sabios sin embargo vuelen eso da igual porque en vuelen ellos te lo tarifican te dan esos sabios en función del precio que te hayas pagado puedes tener una clase o una clase w una clase z que te va a dar igual porque tú al final si has pagado 50 euros por un vuelo en básico vas a tener 100 años y esto aquí como veis con tan solo pagar 50 euros ya estás estacando 100 avios puede resultar muy interesante sobre todo en billetes muy caros porque quizás estás pagando supongamos 500 euros por un billete en clase o de iberia que a lo mejor te da pongamos 250 avios pero es que 500 euros con vuelen te estaría dando 1500 avios hay una gran diferencia pero al final esta diferencia está en el tipo de base que usan ellos usan las letras y los otros usan los euros es donde tenemos la diferencia con vuelen vas a obtener puntos élite que te van a servir para subir de nivel y también vuelo volado así que es perfecto y por supuesto la red de iberia plus es mucho más grande que la devuelen club y el servicio atención al cliente yo creo sinceramente que es mejor entonces aquí te recomendaría que siguiera siendo de iberia plus y estás distinto si estás pensando entre si ponerte con idea plus o componen club a partir de este vídeo no tengo planteamiento de hacer ningún vídeo más de esta sección por ahora porque creo que he conseguido explicar más o menos de forma clara cómo se estructura todo esto de ser viajero frecuente y qué ventajas le puedes sacar tanto en tu día a día como en un viaje de negocios como en un viaje vacacional en todo tipo de ocasiones espero haberte servido de ayuda y que a partir de ahora pues pienses en esa rentabilidad que le puedes sacar a los vuelos esos vuelos por los que tanto nos quejamos cuando pagamos mucho dinero pero que realmente podemos obtenerlo a menor precio o de forma más rentable para nosotros si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete para más seguirás teniendo trip reports cada lunes en mi canal y próximamente lanzaré nuevas secciones con más cositas que tengo preparadas así que estate atento quédate suscrito a mi canal para ver mucho más muy pronto muchas gracias